bienvenidos a la cuarta parte de nuestra propuesta didáctica del programa textopolis en este vídeo se darán recomendaciones para la implementación del programa en el aula incluyendo sugerencias metodológicas para el inicio el desarrollo y la evaluación en la propuesta didáctica se presenta la planificación de una clase en la que se trabajarán las biografías con motivación al inicio de la clase se sugiere que de forma cooperativa se identifique a un personaje famoso se evalúe qué se sabe sobre su vida y se elabore una línea de tiempo en este momento es importante revisar la página de inicio de la lección ya que ahí se presenta información importante sobre este tipo textual todas las clases deben incluir los tres momentos importantes la activación de presaberes el desarrollo y la evaluación durante la activación de presaberes es muy importante identificar qué conocimientos previos tienen los alumnos sobre las biografías para este momento revisar los logros a los que se llegará al finalizar la unidad ayudará a enfocarse en las ideas más relevantes una vez en activado los presaberes dará inicio el momento de la prescritura cuando ya se seleccionó al personaje los alumnos trabajarán de forma colaborativa la investigación se recomienda elaborar una línea de tiempo ya que es una herramienta muy visual de esta forma se dispone de la información recolectada para dar inicio al segundo momento durante el momento de la escritura y de forma individual se redactarán los diferentes párrafos que forman parte de la biografía el primer párrafo es el introductorio acá los alumnos deben colocar el nombre la nacionalidad la fecha de nacimiento y de deceso si fuera el caso el cargo más importante y por qué es reconocido el personaje que escogimos para nuestra biografía los siguientes párrafos se redactarán por decenas quincenas veintenas de años lo que resulte más conveniente en estos párrafos se incluirán las diferentes etapas de la vida del personaje la niñez la adolescencia y la adultez resaltaremos lo más importante en su vida durante el momento de la revisión es importante que se siga el proceso que el libro incluye el primer paso es que el alumno se auto evaluó luego se trabaja la co evaluación para que dentro de los mismos alumnos se ve en retroalimentación por último la evaluación del docente a continuación se invita a realizar la comprobación de aprendizaje para obtener el diploma al finalizar el curso 你的 valoración en esa participación está conveniente en su nueva revisión del pseudóní. Gracias por ver el video.